Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, no quería que le votaras y tú y tú le quisiste votar. Yo quiero que reflexiones, no repitas por favor y comprende mis razones. Zapa, zapatero, zapatero fue un error, oh, zapa fue un error, zapatero fue un error, oh, zapa fue un error. Te engañó con el talante, no es un tipo muy legal, no quería que le votaras y tú y tú le quisiste votar. Aprender la diferencia entre el malo y el peor y no tengas más paciencia, zapa, zapatero. Zapatero fue un error, oh, zapa fue un error, zapatero fue un error, oh, zapa fue un error, zapatero fue un error. Aprender la diferencia entre el malo y 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 el malo.